Tras ocho meses en funciones, el nuevo gobierno de España, el primero en coalición de la democracia, empieza a tomar forma. Serán cuatro finalmente las vicepresidencias, tres de ellas encabezadas por mujeres. Las ya conocidas, una social para el socio de coalición Pablo Iglesias, que será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, otra de carácter político para la ya vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, una de economía y digitalización para la ministra de Economía Nadia Calviño, y finalmente también una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que llevará la ministra Teresa Rivera. Esta última incorporación supone una pérdida de poder de Unidas Podemos, una estrategia de los socialistas para evitar que todos los aspectos sociales recaigan en sus socios de gobierno. Hasta la próxima semana no conoceremos la conformación del gobierno al completo, pero ya se han confirmado las cuatro carteras que ocuparán los miembros de Unidas Podemos, además de la vicepresidencia de su líder. Irene Montero será ministra de Igualdad, la gallega de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, el sociólogo y economista Manuel Castells, de Universidades, y Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, de Consumo. Aunque Sánchez mantendrá varios de los nombres fuertes de su equipo, la foto será bastante diferente a la de 2018. ¡Gracias!